Me dicen bueno o malo, no me importa soy como soy Yo soy el blanco, el negro, el inmigrante bajo el sol Me dicen bueno o malo, no me importa soy como soy Yo soy el blanco, el negro, el inmigrante bajo el sol Me dicen bueno o malo, no me importa soy como soy Yo soy el blanco, el negro, el inmigrante bajo el sol Me dicen bueno o malo, no me importa solo como soy Yo soy el blanco, el negro, el inmigrante bajo el sol Me dicen bueno o malo, no me importa solo como soy Yo soy el blanco, el negro, el inmigrante bajo el sol Me dicen bueno o malo, no me importa solo como soy Yo soy el blanco, el negro, el inmigrante bajo el sol Me dicen bueno o malo No me importa, soy con tu sol Yo soy el blanco, el negro, el negro